1, 1, 1 2, 1, 2, 1 ¡Buena, buena, buena! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡No le puse el cuerpo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿No se pasa nada? ¿Que si caen torotidos? Si lo llevas, lo tocas abajo ¡Fuera, fuera! 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 ¡Rama Largo! ¡Rama Largo! ¡Venida! 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 ¡Por otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelta! Tengo lo tuyo. Buenas noches. 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 ¡Segamos! ¡Sí, venid, venid! ¡No! ¡Gol! ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Pau! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Mati! ¡Mati! ¿Cuál es ? ¡Los y ocho! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Suscríbete! ¡Rumbre! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo, juego Juego Chato, hermano Chato 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Santi, Santi dale! ¡Ruño! ¡Muchas gracias! Esa es el cambio, 5 minutos, pedido. ¡Vamos! 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 ¡Toblazo, Tincho! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Tincho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escopa! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dating! ¡Escopa! ¡ mah, a appro narcissus! Cuidado, cuidado, te salen, te salen Chincho lo tenés que echar si tenés amarilla No juega la pelota Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Quédate último, Pancho ¡Aquí! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Mati! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo visto! ¡Lo visto! ¡Nada, lo visto! ¿Por qué te la mereces poder? ¡Grande! Pudan ¡Nada! ¡Nada! ¡¡Quién te la mereces! ¡Escben! ¡Me va con susuellement! ¡Gracias! 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 ¡Vamos jugando! ¡Son tres boludo! ¡Tres y tres! ¡Gracias! ¡Si te pasa por un niño! ¡Está con lloviendo a tu hermana! ¡Ticho! ¡Ticho! ¡Esta no es nada! ¡Esta no es nada! Pero ven lo mismo, ¿qué? ¡Ven! ¡Todo bien! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Defente! ¡Tagón! ¡Quincho! 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 ¡Vamos a hacer un pelotón! ¡Dale! 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 ¡Bauti! ¿Cuánto falta? ¡Dale! ¿Con quién? ¡Tomás aquí! ¡Coco! ¡Mati! ¿Tienes a ese... ¡No, no! ¡Listo! ¡Mati o Facu! ¡La próxima! ¡No, no! ¡Dale! ¡Si no, si no! ¿La fama es eso? ¿Por qué lo viven? Ok, si no sube todo. Ah, no, cálmelo. Bueno, perdón. Ah, ni idea. El 14. Porque no tiene número. ¿Qué pasó acá? Ah, ok. Pero, ¿qué se ha cansado? A ver. Si pincho, dejó pasar muchas cosas. Si no hay allá, le pido mucha patada. Dale, dale. ¡Impe! Pincho. Pincho. ¡Felicidades! 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 ¡Pirá, pirá, pirá! ¡Muy bueno, Mati! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos! ¡Gracias!